Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Amor, consuelo, refugio, torre de fuerza, poder. Todo mi ser, quien que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Los montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Montes caerán y el mar rugirá. Al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Señor, Montes caerán y el mar rugirá. Señor, Montes caerán y el mar rugirá. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Montes caerán y el mar rugirá. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá. Al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Dile, dile, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Y los montes caerán, los montes caerán, los montes caerán, los montes caerán, y el mar rugirá. Dile, montes caerán, y el mar rugirá. Dile, montes caerán, y el mar rugirá. Montes caerán, y el mar rugirá. Los montes caerán, y el mar rugirá. Los montes caerán, y el mar rugirá. Sobre mí, los montes caerán, y el mar rugirá. Dile, los montes caerán, y el mar rugirá. Los montes caerán, y el mar rugirá. Dile, los montes caerán, y el mar rugirá. Dile, los montes caerán, y el mar rugirá. Dile, los montes caerán, y el mar rugirá. Señor, Señor. Vamos, levanta tus manos. En tu boca hay una alabanza de poder. Porque todo monte, todo monte, todo monte su amor rugirá. Y ese mar de amor rugirá. Y ese mar de amor rugirá. Y ese mar de amor, ese mar de amor rugirá. Sí. Sí. Vamos, tú has subido esta mañana un monte de adoración. Esto no depende del micrófono, ni de la amplificación. Esto depende de que tú vengas avasalladoramente. Porque hoy caerá todo monte que te estorbaba. Porque hoy su palabra dice, quítate monte y échate al mar. Porque todo monte será allanado. Porque toda cabeza de monte será raída. Y el mar de amor rugirá. El mar de amor rugirá. El mar de amor rugirá. 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 Se oye al león. Se oye al rugido. Se oye al rugir. Se oye al rugir. Se oye por el monte un rugido de león. Se oye desde el monte un rugido de león se oye desde el monte un rugido de león, se oye desde el monte el rugido de león. Se oye desde el monte el rugido del león Se oye desde el monte el rugido del león Se oye desde el monte el rugido del león Se oye desde el monte el rugido del león Gracias por ver el video.